Buenos días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes Y ahora vamos con el segmento La ley como es Hoy tenemos el placer de contar por acá con nuestro estimado abogado y notario Vladimir Valle Hoy vamos a platicar de divorcio por separación de hecho Esta modalidad que ya tiene en nuestro país bastante tiempo De llevarse a cabo también Y que usted al momento de casarse pues tiene que conocer perfectamente esto Para poder llevar a cabo en el divorcio esta situación Lo bueno es no llegar al divorcio Mi estimado Vladimir, buenos días, un placer que estés por acá, bienvenido Bien, muy gracias a Dios como siempre por estar aquí nuevamente Gracias al canal 12 por la invitación del día de hoy Hoy, el día de hoy vamos a tocar, como usted dice, la separación o el divorcio Ahora, muchas veces cuando las parejas vienen a exponer sus dificultades, su diferencia, su insatisfacción de su ex y ex pareja Vienen y dicen, bueno yo me quiero negociar, yo quiero la disolución del vínculo matrimonial Pero no te están hablando que hay bienes, que hay hechos Entonces uno viene como abogado, le dice a ellos, bueno Tráeme una constancia donde no haya hijos Tráeme una constancia donde no existan bienes en comune Entonces eso se pide ante el registro civil, ¿verdad? De la alcaldía de manado y se pide ante el registro de bien inmuebles ¿Ya? Entonces una vez que tenemos eso, ¿verdad? Entonces en la parte ya de la separación No solo del cuerpo, no solo en la parte legal Sino también, vamos a entrar también en la parte de los bienes Porque los bienes también en una parte legal En una parte que se queda atrás Pero muchas veces por falta de asesoría No se les habla y no se les dice Entonces, ahora Hay dos cosas para evitar problemas Porque esto es problema Cuando estamos bien, todo marcha bien Todo es de color rosa, todo es bonito, todo es bello Pero cuando ya hay inconveniente Entonces ya miramos las cosas diferentes ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando una persona va a contraer matrimonio El notario o la notaria que lo casara de ellos O la parte civil Les dice, ¿cómo lo quieren? ¿Con bienes separados o con bienes en común? Entonces, ellos toman la decisión ¿Ya? Pero si ellos en ese momento no les explicaron Y en la escritura no existe esa nota Donde dice, una nota donde dice Por bienes separados No existe eso Y se pone normal, libre Entonces se entiende que ahí viene más comunado La mayoría antes del 2011, no sé Antes del 2013, que creo que en vigencia esto ¿Verdad? Exactamente Ahora, si no le pongo nada Entonces significa que los bienes que adquiramos Todos Al momento que firma el matrimonio civil ya va todo junto Si no lleva esa nota Si no lleva esa nota Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que vamos adquiriendo, todos los bienes Es en conjunto Aunque no tenga el nombre de uno de ellos O sea, es de ambos Es de ambos Entonces, por eso cuando viene Él sabe cómo dejó su casa O viceversa O el hombre Entonces, él hace un inventario Porque tanto la pareja Como la otra pareja Ambas parejas Pasan el inventario de su casa Al señor juez Y el señor juez manda Le manda un inventario Entonces, los inventarios tienen que pegar Y Ahí comienza a darse lo que es la separación de bienes Entonces, viene el caballero o la dama Y dice, no, es que esto es mí Entonces, el señor juez le va a decir Pero aquí me dice a mí que viene no encomunado Aquí no dice viene separado Aunque te lo haya comprado Es de ambos Y gente en el inventario Porque ahí no presentaron Si estuviese la Inmediatamente En la Cuando se casan En la Donde se pone la nota Que existen bienes por separado Eso lo tienen que presentar también Con las otras dos constancias Pues La de bienes mancomunados La de constancia Que no tienen hijos Incluso en el acta de matrimonio Lo dice Por bienes separados Se tienen que presentar El acta de matrimonio Para que inmediatamente sea Eso como validez De poder separar y proteger los bienes Exactamente Que ellos adquirieron de forma individual Y que con ellos entraron al matrimonio también Ok Cuando pasa esto Qué interesante lo que usted está mencionando Es tan importante esa constancia Sin hijos Porque ¿Qué pasa cuando hay hijos? Entonces Cuando hay hijos Entonces El gobierno El estado Vela Y tutela A los menores Si hay menores de edad Si hay personas que están incapacitadas Entonces Eso es lo que vela Entonces Entonces la estabilidad Va a velar Sobre los menores de edad O de la persona que está incapacitada Entonces En ese caso Lo que es de ella O lo que es de él Queda momentáneamente En la persona Que el señor juez Designe Como albacea Ya sea ella O él O aquel de los dos Y una vez que pasa el pedido Ya De Ya la mayoría de edad Que alcancen Que se preparen Y todo Si se hace Ya se hace una separación De bienes Pero mientras No Ok Lo más común que se da Sin necesidad Que exista Una nota En el acta de matrimonio Es cuando Muchas familias Esposos Mancomunan Su salario Para sacar su casa Es un préstamo hipotecario Entonces Ambos presentan Y entonces La casa sale El nombre de ambos El préstamo Pasan las incrustadas Y lamentablemente Se están divorciando En ese caso ¿Cómo se hace? Ok En ese caso Van a seguir pagando Mancomunadamente Aunque estén divorciados Aunque estén divorciados Porque el bien Es de los dos Si porque en la casa Si sale el nombre Un vehículo No Aunque mancomune El vehículo Sale el nombre de uno Así es No La casa sale Siempre mancomunada Si Y Se van a ver Si hay beneficiarios En este caso Como les decía Si hay menores de edad O si hay personas incapacitadas Eso es lo que hace Que el juez vea A quien va a determinar Que se quede con la casa O si la tienen que devolver Pero seguir pagando Todo este proceso Ahora Cuando se viene Antes de darse el matrimonio Uno entra en una charla Y les dice a ellos Ellos aceptan la solidaridad De mutuo acuerdo Ya cuando ya no existe El mutuo acuerdo Es cuando llegamos A esta diferencia Entonces ¿Qué pasa? Que hay gente que dice Los más prácticos No Lo tuyo es tuyo Lo mío es mío De aquí para adelante Lo que hagamos Es de los dos Incluso Si ella compra una propiedad Y lo pone a su nombre Es de ella Es de ambos Porque no existe esa nota En el acta de matrimonio Que diga conviene Separado ¿Desde hace cuánto está eso? Porque yo me acuerdo Eso no Cuando estábamos nosotros Esto es cuando salió La ley 870 Ok Desde ese momento Ya eso cambió Cambió la regla del juego Todas aquellas personas Que querían hacerlo antes No podían Ahora ya lo pueden hacer El juez le hace esa pregunta Si quieren Con bienes Mancomunados O bienes por separado Incluso En ese momento Nosotros Estábamos con la Legislación del código civil Ahora no Ahora tenemos una Derivación del código civil Que es la ley 870 Que es el código de familia Cuando una persona No quiere Ya nos quedó un minutito Pero cuando una persona No quiere cumplir Con lo que el juez Está dictando Que hace la ley Si porque pasa Yo no te quiero dar Esa propiedad Porque esa fue mía Yo entré con esa A mí me la regalaron Me la heredaron Que pasa pues Por hablar de terrenos Que son a veces Los conflictos más fuertes Si usted miró Llego más este De una Sonreza Eso es lo más común Que pasa acá Yo le voy a decir una cosa Quiera O no quiera En va a captar La orden del juez Usted tiene que venderla El juez capaz le dice Mejor véndalas El juez puede llegar A esa toma de decisión Y se lo plantea a ellos Ya Para que los dos Entren en un acuerdo En consentimiento Ya Para que favorezca Lo que está Determinando el señor juez Porque el señor juez Lo que quiere es La balanza Justa Para ambos Estimado Vladimir Para estas asesorías Que sepan perfectamente Leer las letras pequeñas Donde dice Por favor Si quiere hacer Bienes más comunes O por separados Donde lo pueden encontrar Porque es importante Ahora eso Hasta eso Hemos quedado Hay que leer Las letras pequeñas Porque usted lo dijo Como que adivino Lo ponen en pequeño Lo ponen en grande Si eso es Si Donde te pueden encontrar Mi estimado Vladimir Lo pueden encontrar En el número 86742853 Ahí lo pueden encontrar Ahí pueden asesir Ahí está apareciendo El número en pantalla Mi estimado Vladimir Vaya Abogado y notario Si usted quiere una asesoría Para que en lo que compete A la parte de matrimonio Pues que mejor Con nuestro invitado Y así usted va Conociendo todo este proceso Como decía Esa mini charla Que le da el abogado El notario El momento de casarse Para que usted sepa Si o no Y esto no es cuestión de amor Esto es cuestión de amor Simple y sencillamente De con cabeza fría Pensar lo que uno va a hacer Vamos a una pausa Venimos con más de Buenos Días Esta mañana de lunes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv 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 www.canal12.com.niv